hola qué tal mis amigos los saluda su compa el bucano switching channel de másatlán sinaloa sean bienvenidos a otro vídeo de pesca más otra aventura más nos encontramos aquí en un tapo por escuinapa así es pesca nocturna tocó ahora pruebas va a estar excelente esta aventura pero no se la pueden perder vamos a dividir este vídeo en dos o en tres partes va a estar muy bueno y para esta pesca no vengo solo me acompaña un viejo que me han pedido mucho venga pero todos ustedes el compa venga cómo estás amigo bien bien gracias a dios cuenta la gente un poco de ti que ha sido de ti mijo fíjate bucana que viejo que esperas de esta pesca viejo pues este lado tenemos al profesor franco que tal mi profe cómo andamos ya listo pesca nocturna profe con camaroncito vivo venga ya ya capitán tenemos al chaturra venga qué rollo capitán vamos por unos robalitos mijo bueno pues amigos esta es la carna que vamos utilizando camarones vivo luz y venga a darle con todo mi guarache ánimo está haciendo frío mira chaturra ya para si no está haciendo frío muchachos ya nomás se cuenta que están fumando mira venga venga es parte de la aventura es parte de la aventura hay que aguantar frío los problemas chavalos ahí se la está llevando se la está llevando hay que dejar que coma que dejarlo comer y venga se pasó reino y venimos para venir a un parquito miren y allá y estos son los que andamos buscando miren como bonitos paro para la frita y los vengan especiales que chulada no más no más el profe hay taira no más esto no se los pude grabar pero me dio mucha pelle a la gente te pide los videos viejo algo bien sacado por mi compa guarache vamos llegando pero no tenemos ni cinco minutos y esto está increíble venga no se vayan tenemos un chico ya me salió esta barba esto se va a poner bueno viva la pesca amigos ya nomás me traje robado una jaiba increíble también hay jaibas aquí plebes hay de todo venga que increíble se soltó la jaiba increíble jaiba plebes ay me tiró el vaso me tiró el vaso agarra la jaiba güey no me la vientes no me la vientes hola qué tal mi gente quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludazo a mis compas a toda la gente pescadora bonita de mochis también los youtubers que andan por ahí grabando un saludazo ahí para jorge acosta y jose manuel nieblas gracias a ellos pues ya prácticamente llegamos a nueve mil suscriptores en facebook ahí la vamos haciendo viejo muchas gracias también mi compa y les va a agradecer mucho agradecerle a jorge acosta y jose manuel quiere ser los zapatos cuádrate con los viejos conozco y no sé quiénes son wey la neta yo no los conozco esos vatos como a cuadrar con la gente que son los mejores youtubers te dijeron que grabaste con puro cochinero no hombre menos wey porque un puro cochinero a ver me puede explicar cómo está no sé si un vídeo que que puro cagadero grabar tú pero no los conozco los vatos la neta es un celular bueno que el que grabo pues sí pero pues ya ves como son las galletas ok mi compa chaturras dígale a la gente que procede se nos acabó la carnada que podemos hacer mijo vamos a sacar unos camaroncitos a ver si a ver si andan aquí camaron nada venga vamos a ver si está porque es eso que carga y viejón purinita palos para los camaroncitos a ver si tenemos suerte en conseguir carnada venga vamos a ver qué tal a ver cómo nos va mijo aquí ya traemos la atarrallita y pues de todos estos muchachos les saben de todos son pescadores con cuerda este contarray y con todo un poco por allá viene con power h con power h ok vamos con el primer tiro mi compa chaturras esperemos y tener suerte venga perfecto está ese tiro viejo ven vamos a ver qué sale y estamos levantando ya vamos a ver si sale algún camaroncito la verdad están muy escasos pero venga así vienen camarones wey unas jaibas wey es tan chiquillo están morritos los camarones está bueno acá está otro 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 dejan echo agua wey los más grandes wey los más grandes los bebés no ay estas jaibas están especial para echarse los camarones camaroncito mira pues ya cevicheros eh déjame decirte que ahí están miren amigos los camarones está sacando mi compachato está muy bueno hermanito eh es solamente de untar rayadas su hermano eh es solamente de untar rayadas su hermanito ok mi gente ahí va mi compachato con el segundo tiro esperemos si tenés suerte estuvo excelente viejo ahí está venga vamos a ver qué traemos aquí en la aterralla ahí viene por ahí estoy viendo los camaroncitos también estamos viendo por ahí ahí va aquí está está muy bueno eh ahí están miren dónde pa ahí está ahí está otro aquí está otro pues estas estos como robalitos bebés estos van para el agua ahí está ahí está y todos los pescados chiquitos estos las mojarritas los robalitos todo esto va para el agua mira todo esto no vamos a dejar que se muera vamos a dejar que siga creciendo los pajaritos este viene por acá nos acompaña y agarre muchachos ok mis amigos y para todos ustedes mi compa huaraches va a tirar la atarraya venga viejo hace cuánto no tiras una atarraya viejito 25 años 25 años sin tirar una atarraya venga y cuántos años tienes que te gustan los hombres viejo como tú pues ni algo ya no más el viejo lo que es no saber les voy a grabar para que los que saben tirar con atarraya para que vean qué es lo que no se debe hacer ahí para que me dejen los comentarios para que vean al viejo este mira no sabe qué hacer cállate wey vamos a ver qué tal le sale su tiro con atarraya al viejo cállale viejón venga vamos a ver el compa huaracha a ver qué tal no mames wey no puede ser wey que es estúpido bueno pues camaradas así despedimos el video del día de hoy recuerden darle like suscribirse compartan activa la campanita me despido a todos ustedes yo soy compa y que me gusta ver las nenas hermosas cuando bailan y no es tan nervioso en su mini mini la cargó en su mini mini wow ok amigos así despedimos la primera de las dos partes de este video va a estar muy bueno ven con mi compa huaracha ahí están los chavalos esperen la segunda parte ahí estamos yo y su compa el bucán la fichin channel y que beba la pesca vámonos chau pues no